Bueno, Rubén, ¿qué tema este de debate, no? El de las fotomultas. Sí, yo quise dar una opinión al respecto porque este juez de Entre Ríos que desde el momento que dictaminó y dio su fallo diciendo que las multas de velocidad en misiones son inconstitucionales es algo muy, digamos, grave, por decirlo así. Uno, porque si no controlamos la velocidad, estamos en el horno. Tenemos que controlar la velocidad porque la velocidad es uno de los mayores responsables de las muertes en las rutas y sobre todo en misiones que tenemos esa configuración difícil de las vías, entonces tenemos que controlar la velocidad. Ahora, esta persona también dice, y hay cosas que también comparto, porque no nos quedemos, yo hoy quería hablar de este tema para que no nos quedemos con, ¿es inconstitucional o no es inconstitucional? También le preguntaron al responsable de Luchemos por la Vida. ¿Y qué dijo? Y que todo lo que pretenda salvar vidas no puede ser inconstitucional. Está bien, pero en mi opinión, y esa es una opinión personal, yo creo que un buen control de velocidad, vamos a aclarar, son legales los de misiones, los radares son homologados, la mayoría los mandó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, están con certificación del INTI, o sea, cumplen con todos los requisitos. El tema es que con la foto multa se detecta la infracción, la infracción comete, pero al detectar solamente el número de dominio, le llega la notificación al dueño del titular registral de ese vehículo. Y ya hablamos en notas anteriores que puede ser cualquier persona que maneje ese vehículo. Entonces, primero, el titular no se entera hasta que le llega a su casa, o cuando quiere renovar su licencia, o con alguna cuestión que quiere hacer de compra-venta. Yo digo, si se detecta, si se puede, tenemos la capacidad de hacer un control con un cinemón, con un velocímetro homologado, y detectamos un vehículo determinado que viene a mayor velocidad, que haya un control más adelante con un medio de comunicación, y por ejemplo, aquel gol rojo parale a 500 metros, esa persona que tomó, digamos, esa medición, que se vaya a los 500 metros y le notifique a la persona, señor, usted le va a mostrar un acta porque usted venía, supongamos nuestra costanera, venía a 60 y acá la máxima es 30. ¿Va a firmar el acta? No. Bueno, se negó a firmar, pero ya está notificado. ¿Y qué es lo bueno? Que se cesa la falta. El fin de toda infracción es que cese la falta. Entonces, yo creo, y es una opinión personal, que con la foto multa no cesa la falta. Sería una suerte de método de inmediatez, digamos, ¿no? Falta ese detalle, por supuesto. Por ahí si vemos una foto de mi viejo cuando estaba en tránsito, esa foto tiene 30 años. En 30 años ya medían la velocidad con un radar móvil. Mirá vos. ¿Cómo nosotros no vamos a poder hacer ahora 30 años después? Con el crecimiento de la tecnología. Ese es mi viejo. Ah, mirá qué foto, ¿verdad? Sí. Creo que es la avenida San Martín que era de tierra. Mirá vos. Y eso, pero, desalentaba a las personas que venían a fondo ahí. ¿Hace cuántos años? Digo, porque es importante remarcarlo. ¿Hace cuántos años? 30 años. Hace 30 años ya se medía la velocidad. Y hoy después no se hizo más. Pero es por una cuestión que por ahí, entiendo también a las personas que están siendo responsables de esto, tienen como temor a no incurrir en lo jurisdiccional, en lo inconstitucional. Entonces no saben, no, pero si está homologado el aparato, si la persona es una autoridad de control, y en mi opinión tendríamos que agregarle ese plus de detenerle al infractor y, digamos, comunicarle, ahí se cerraría el círculo. Se cesa la falta, esa persona ya no va a ir a la velocidad que debe ir, se le comunicó y la persona que vio el acta fue la que le labró. Entonces ahí se cumple y ahí los jueces de falta no van a tener ningún problema en hacer efectiva esa infracción o no, según ellos dispongan. Pero eso es lo que yo quiero decir, de sumarle eso, eso nos está faltando. Ese ítem. Ese ítem. Por si tenemos la capacidad de poner acá cinco personal, llamémosle policía en la provincia o agentes de tránsito o gendarmería, que yo veo los controles y cumplen, porque también, hoy no busqué porque es cierto la falta de sueño parece que me está afectando, no, encontré donde decía que 300 metros antes debe haber un cartel que diga control de radar o control de velocidad. Hay una herramienta legal que lo indica. Sí, 300 metros antes. A pesar que Misiones tiene su decreto aparte. Reglamentario. Reglamentario, exacto. Entonces, dice que, y se cumple, yo veo en la bajada del Valinha, hay un cartel que dice control de radar. A 300 metros está, digamos, ese instrumento físico. Se toma el control, lo que faltaría es que 300 metros de adelante alguien le pare al que iba a mayor velocidad. Datos importantes. Las infracciones también tienen un margen de 10%. Que ese 10% se toma en cuenta el error humano, el error del instrumental. Por ejemplo, si la máxima es 60, no me pueden hacer una multa por exceso de velocidad porque yo iba a 63 kilómetros por hora. Ah, está bien. Tienen que ser más de 66. Está bien. Porque hay un 10% que es, digamos, una cuestión de margen de error, por decirlo así. Sí, igual si venís respetando, digamos, no tendrías por qué tener inconveniente, digamos. Generalmente las multas no son así de finitas. Son de 40 kilómetros más, o sea, es alevoso. Pero insisto con esto y los misioneros tenemos que seguir haciendo fuerza de no bajar los brazos porque un juez por ahí, dentro de su criterio, pudo equivocarse o pudo tener una cuestión, digamos, errónea sobre esto. Por eso esto tuvo una repercusión total porque un juez de falta tiene mucho peso, supuestamente. Y esto, además, marca una juriprudencia. ¿Qué es una juriprudencia? Otros jueces pueden tomar este fallo como una base, una referencia. Entonces, fíjense toda la cuestión de esto, pero vamos a dejar bien en claro. Pero misiones, cumple con todos los requisitos para que las multas sean legales, digamos. Tendríamos, en mi opinión, que agregar algo más, pararle al infractor 500 metros antes. Ahora, quería traer algo más que dice la ley. Que en los puestos de peajes se puede hacer un control por, digamos, por promedio que esto nos está haciendo. ¿Cómo sería eso? Si nosotros realmente queremos controlar la velocidad y salvar vidas, la ley de tránsito puede darle el poder. Y le explico qué es. Por ejemplo, en un control de tránsito dice, debe implementar un control de velocidad, un plan piloto. Esta etapa requerirá una serie de puestos fijos registrados instantáneos de velocidad. Y un sistema de comunicación que transmita al puesto de control a ubicarse en el puesto de peaje. O sea, hay un control, supongamos, de peaje en Santana, por decirlo. Pasó un vehículo ahí. Ese vehículo tiene la hora que pasó, la chapa patente. El próximo peaje, después de Santana, ¿cuál es el otro peaje que viene? Victoria. Victoria. Bueno, ¿cuántos kilómetros hay desde el peaje de Santana al de Victoria? Y si la máxima es 110, esa persona no puede llegar en el tiempo de promedio antes que ese horario. Hacer el cálculo. Bueno, pero acá sigue, dice, en esta primera fase a modo educativo se podrá notificar a la totalidad o parte a los presuntos infractores detectando la falta cometida. O sea, en el próximo peaje, usted le pasa el dinero y dice, señor, le comunico que usted viene muy rápido porque desde el peaje de Santana hasta acá en Victoria, usted hizo un promedio de marcha mayor a 110 kilómetros por hora. Le comunico. Bueno, ahora, está en una fase anterior. En una fase posterior, si ese infractor que ya quedó registrado procede de idéntica manera, ya se puede remitir la información de la presunta infracción a la Agencia Nacional de Seguridad Vival para la multa. Para la multa, claro. Entonces, fíjense qué importante. Y esto, nosotros podemos hacerlo, por ejemplo, vivimos lamentando los choques de los animales silvestres en el tramo del ingreso al Parque Nacional Iguazú de Catarata. ¿Por qué no poner una fotomulta? No vamos a llamarle fotomulta. Un fotorregistro de todos los vehículos que ingresan, supongamos que tiene 30 kilómetros, ese tramo del ingreso al parque, a la reserva, y, digamos, la entrada misma del predio. Si esa fotomulta que le sacó primero y la otra anterior, supongamos que tiene 30 kilómetros y la máxima es 30, el que llegó antes de media hora iba muy rápido. Entonces, ahí se le para y hay un registro tecnológico homologado. Señor, usted vino desde aquel lugar hasta este muy rápido. Le vamos a lograr una infección. Y eso va a desalentar algunas conductas que tienen personas que no piensan en la seguridad y en el bien del prójimo, ni de ese gran tesoro que tenemos que son los animales de nuestra fauna. Claro. Hay antecedentes, ¿no? Johnny, vos contabas fuera de aire, ¿no? Hay referencias a este tipo de metodología también, ¿no? Claro. A ver, es una metodología muy utilizada en Europa, esto de los promedios, ¿no? Pero incluso hasta podría, yo pensaba, ¿no? Es cierto, cómo registrar tecnológicamente y que esto esté debidamente homologado como para que pueda tener una acreditación fehaciente, digamos, ¿no? Que por ahí puede ser una alternativa muy concreta, pero también estableciendo los controles que se están manteniendo actualmente. El hecho de que no se puede circular a más de 60 kilómetros por hora cuando vemos que en realidad lo que sucede es otra cosa. O sea, que se ha habido, que aminoró bastante el hecho de que dentro de ese tramo del Parque Nacional estuviera también el radar. Que de hecho uno no sabe en qué parte exactamente está el radar. Me tocó hace poco viajar por allí y les comentaba, ¿no? A mi familia en ese momento, agármense de paciencia, vamos a ir a la velocidad que corresponde y vamos a chequear un poco a ver qué pasa, digamos, ¿no? Nos encontramos con por lo menos cinco autos que se comieron en el radar. Que nos pasó, de hecho, por esas características, lo cual, bueno, como una acción inmediata quizás esto ayudó y mucho. Pero yendo a lo concreto de esto de establecer el promedio, uno tiene una parada antes de entrar al Parque Nacional Iguazú. Tiene controles, incluso gendarmería, ¿no? Quizás con las herramientas que ya se tienen o ya se cuentan, se pudiera comenzar a hacer algo. Pero simplemente lo que conlleva esto es un compromiso bastante alto, ¿no? Pero establecer un promedio, porque tenés que ir a 60 kilómetros por hora y tenés más o menos en ese tramo que llegar no en 20 minutos como llega la mayoría, sino que hacerlo en 40 minutos. Sería algo apropiado para evitar que haya este atropellamiento animal, digo puntualmente, con estas experiencias. Que, salvando la distancia de lo que es países del primer mundo respecto de lo que en vías de desarrollo como nosotros, aplican, digo. Pero en Europa es una tecnología muy utilizada el hecho de establecer los promedios, así como con los peajes, donde por ahí hay peajes más de seguido, ¿no? Acá es bastante largo también el trayecto entre lo que hace Santa Ana y Victoria. Sin embargo, en lo que hace particularmente a estos tramos de áreas protegidas, como el Parque Nacional Iguazú o los parques provinciales, no estaría nada mal que, usando esos controles que ya se tienen de la policía, de la gendarmería, se puedan llegar a establecer por lo menos un sistema más bien educativo antes que sancionatorio. ¿No sirven entonces, digo, los controles? Entonces, me pregunto, ¿no? Porque si están, o había que redirigirlos. Claro, por eso. Nosotros, y bueno, de mi parte... Me parece ahí lo que dice Rubén, hay que insistir en la educación, digamos, ¿no? Claro, de mi parte, y esto quiero cerrar con esto, en el artículo 50 habla de la velocidad precautoria, que esto tienen que saber la mayoría. El conductor debe circular siempre a una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo, su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía, el tiempo, la densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación. O sea, no importa si la máxima es 60. Yo tengo que considerar si es la 12 del mediodía, si está lloviendo, si yo estoy cansado, si yo... O sea, hay un montón de factores que yo tengo que controlar, porque muchas personas dicen, ¿por qué hacen vehículos tan rápido? Y con ese concepto vamos a dejar de fabricar cuchillos, porque el cuchillo sirve para cortar el pan y también para lastimar a una persona. El uso es. Pero nosotros no queremos quedarnos con este humilde bloque en la crítica, y en decir, ¿es inconstitucional? ¿Es tan errado? No. Simplemente lo que tenemos sirve, pero hay que sumarle mayores cosas para que sea perfecto y para que realmente cumpla el objetivo, que es salvar vidas.